Cristian Nodal revela a Belinda cuánto la ama. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, el cantante Cristian Nodal, comparte bastantes detalles a través de redes sociales de su intimidad con Belinda, y en esta ocasión sorprendería a cada fanático, ya que reveló lo mucho que le fascina a Belinda con los cambios de look. La pareja se dejó ver compartiendo a través de una llamada sumamente romántica, en la cual dereterían a través de redes sociales a cada fanático suyo. Al mostrar la gran comunicación que hay entre ellos, así como los detalles con los que la estrella de Pop busca sorprender y enamorar cada vez más a su novio, conocido como el niño de la banda. Poniéndose de acuerdo sobre look, deslumbrante que se pondrá para celebrar así la Navidad con Cristian Nodal, en la cual se espera que ambas familias se reúnan con ellos y así celebrará la Navidad como toda una gran familia. En la llamada pudo verse escucharse a Cristian, bastante gruñoso y animado, diciéndole a Belinda que le tiene preparada una sorpresa bastante especial, por lo que pide que por favor se arregle. Va a ser especial, así que por favor ponte las uñas que tienes, esas están perfectas. Se le escucha decir a Cristian a la propia Belinda, los elogios y piropos por parte de Cristian para su bella novia no faltarían, pues en todo momento el cantante le recuerda lo enamorado que está de ella y como le gusta todo lo que se hace en su arreglo físico. Sí mi amor, me fascinas, mi amor, a mí me fascina cómo te ves con trencitas, si te vas a poner trencitas por mí perfecto, añadiría Cristian para un momento sumamente tierno. Bueno, trencitas para año nuevo y un pelo bonito para Navidad, contaría el cantante segundos después. Cristian no es el único que se trata de impresionar a Belinda con detalles únicos. Belinda también intenta enamorar a su novio, dejándole que él elija como quiere que luzca, para fechas sumamente especiales, pues él también está organizando algo increíble para así complacerla a ella. Largo mi amor, largo está bien, se le escucha responder a Cristian respecto al cabello de su amada, desde que Cristian le dice que está bien el cabello corto y ondulado, porque parece que ese look a Belinda le fascina. A través de esta misma llamada, Cristian aseguró que cuando Belinda se pone el cabello oscuro, se ve más sensual y de cabello claro le causa más ternura. A ver, es que güerita te ves toda tiernita mi amor, y oscuro te ves más grrrr. Le responderá así Cristian a su novia, generando una pequeña risa. Al final de esta propia llamada, Cristian se pone de acuerdo al teléfono, para que una persona le pinte a él las uñas de color negro, con letras en color verde. Aiko generó un poco de dudas, y una que otra teoría acerca que le podían escribir a Cristian en las uñas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.